hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos en la ciudad de nueva guadalupe en el tiangue municipal de nueva guadalupe acá viendo lo que es la ganadería en este caso las vacas paridas como pueden ver pues a esta hora de la mañana hay varias vacas acá que han traído los amigos vamos a ver si podemos preguntar con algunos de ellos lo que son los los precios para conocer cómo está lo que es la compra y venta de ganado acá en esta ciudad vamos a ver el no 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 i no 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde vamos? ¿Un poco arisco este? ¿Un poco bravo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Está un poco temprano ahorita! ¡Ah! ¡Está un poco temprano ahorita! ¿Desde que hay por ahí? No se puede muertes. ¡Gracias! Me han puesto a trabajar con el tío tío. Porque ahí están los segundos. Sí. ¿Sabes que te caen como tres clientes o cuatro? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale la vaca? Un poco de 8 pesos. ¿8 pesos? ¿Cuánto da leche? ¿Hasta? 19, 10 pesos no lo tendría. ¿Qué pasa? ¡Esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué le pasa? Bien, amigos, pues aquí estamos por el sector de las vacas paridas y el tianque municipal de la ciudad de Nueva Guadalupe. Bien, amigos, pues aquí estamos por el sector de la ciudad de Nueva Guadalupe. Bien, amigos, pues aquí estamos por el sector de la ciudad de Nueva Guadalupe. Bien, amigos, pues aquí estamos por el sector de la ciudad de Nueva Guadalupe. Bien, amigos, pues aquí estamos por el sector de Nueva Guadalupe. Bien, amigos, pues aquí estamos por el sector de Nueva Guadalupe. Y el precio, amigos, ¿y el precio, amigos? Un precio de 25, ¿verdad? 14, 25. Una belleza completa, ¿verdad? Lo bueno de esta es las dimensiones de ella, ¿verdad? Ah, nosotros transmitimos para YouTube. Ah, ahí está, El Salvador, ¿cómo se llama el canal? Vamos a ir allá. ¿Verdad? 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 Está bonito la vaca Está bonito la vaca Bien amigos, aquí estamos en el Yangue de Nueva Guadalupe. ¡Es para ahora, es para ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.